Música Aléjate de mi no quiero verte Tu amor es una falsa que lastima Contigo yo he tenido mala suerte Y en mi corazón duele como espina Y ahí es como se encuentra una moneda Rodando por las calles de la vida Tu brillo me engaño pero me queda El amargo sabor de tus mentiras No me importa que me trates con depresión Ni me importa de la forma en que me midas Si amores como tú no tienen precio Se encuentran al doblar de cada esquina Amores como tú no tienen precio Se encuentran al doblar de cada esquina Música Aléjate de mi no te quiero más Che sigue sigue tu camino anda ya y déjame en paz Aléjate de mi no te quiero más Oye bien mamita linda no te vista que no vas Aléjate de mi no te quiero más Sufro mucho tu ausencia soy hombre y no lo niego Aléjate de mi no te quiero más Aléjate de mi no te quiero más Pero aprende a querer mamita Oye aprendeme a adorar Aléjate de mi no te quiero más Como mamita no hay nada 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 Que joya que va Aléjate de mi no te quiero más Rumba para los rumberos Pero para ti no hay nada Aléjate de mi no te quiero más Rumba, 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 rumba A la rumba tú no vas Aléjate de mi no te quiero más Suéltame Por favor, dame un break Chance Ebria Anda sigue ya tu veras Yo te quiero más Sigue, sigue pa'lante mamá Yo te quiero más Si sabes que no te quiero No te quiero más No te brisa que no vas No te quiero más Que no, 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 no mamita No te quiero más Y yo lo que busco es tranquilidad No te quiero más El pianista está jugando No te quiero más No te quiero más Yo me duele más No te quiero más No te quiero más Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.